Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, me voy a ver Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel que ir Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Ay corazón Fuerte el aplauso por favor para mi compañero Clemente Es Zacatecas, Zacatecas es Es Zacatecas, Zacatecas, Zacatecas Mientras No te acuerdes de aquella noche, de aquella triste separación Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquella Olvida lo pasado, ya no te acuerdes ¡Aguel! ¡Aguel!